Tu eres un pultero, tu lo que eres un paquetero Y en la calle se pila de fronteo Dame el rolo, que me tripeo Dame el rolo, que me tripeo Rolo, rolo, dame el rolo Caquetero, déjame tu humo Yo fuera de ti con esa olla, yo no presumo Yo asumo que tu bolso ya de bajo consumo La cerveza está caliente y ya te está botando humo Humo, 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 humo Tu eres un pultero, tu lo que eres un paquetero Y en la calle se pila de fronteo Dame el rolo, que me tripeo Dame el rolo, que me tripeo Rolo, rolo, dame el rolo Tu no tienes a mi logo, pues deje tu fronteo Tu eres un pultero, tu lo que eres un paquetero Y en la calle se pila de fronteo Dame el rolo, que me tripeo Dame el rolo, que me tripeo Rolo, rolo, dame el rolo, dame el rolo La fresca, la chamaquita del meneo La mini, pero no es Juanqui Promas La model, Lorani Mejía Kate Lemina Alesi Escalera Promas 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 Promas